Muy buenas Blues y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del fichaje de Leandro Paredes por el Paris Saint Germain en el que se hará oficial prácticamente por las partes en las próximas horas pero yo ya te lo confirmo a esta hora de la mañana aquí en España en el Paris Saint Germain no vino finalmente Frankie de Jong que se decidió finalmente marcharse al FC Barcelona tampoco consiguió el fichaje de Alan que era la otra opción que manejaba ese centrocampista brasileño del Nápoles que tampoco consiguió el Paris Saint Germain llevárselo a su terreno y la tercera opción era Leandro Paredes que sí ha aceptado a marcharse a la liga francesa fichaje que hacía falta en el Paris Saint Germain debido a la poca cantidad de jugadores que tenía Tuchel en ese centro del campo Leandro Paredes es del año 94, tiene 24 años aunque cumplirá los 25 en junio mide 1,80m y es nacional por la selección argentina en el que ha jugado un total de 9 partidos y ha anotado un gol es pivote defensivo, es su principal posición, puede jugar en alguna otra del centro del campo pero ya os digo que prácticamente donde se ha visto siempre en su carrera donde ha destacado es como pivote defensivo y ahí es prácticamente donde le vamos a seguir viendo en el Paris Saint Germain Paris Saint Germain que ha tenido siempre problemas ahí por el tema de la marcha de Matuidi que era prácticamente ese pivote eje que le daba libertad a Berratti después vino Lasz cuando se fue Matuidi, Lasz obviamente ya tiene una edad que tampoco ha conseguido olvidar a Matuidi Berratti no juega en esa posición, Berratti juega siempre un poco más adelantado, Rabiot tampoco ha jugado ahí entonces siempre ha tenido un problema, entonces el Paris Saint Germain ha dicho queremos ya en invierno en el fichaje del mercado de invierno un centro con pista defensivo y como digo no ha sido De Jong, no ha sido Allen pero así ha sido Leandro Paredes que ya os digo que su fichaje es a estas horas ya confirmado su representante, el representante de Leandro Paredes es Matías Sabag lleva a otros jugadores argentinos como es el caso por ejemplo de La Mela que juega en el Tottenham o el caso por ejemplo también de Guido Rodríguez que también lo lleva este agente que juega actualmente en el América el precio del traspaso de Leandro Paredes es de 45 millones de euros más 5 en bonus el total del montante sería unos 50 millones de euros lo que a mí me parece un disparate pero bueno ya viendo el mercado es que está muy inflado las cosas como son, esa inflación que estamos viendo en el mercado de fichaje en Europa está provocando esta ida de cantidades de dinero totalmente llamativas y bueno un jugador que a mi parecer no tendría que pasar de los 30 millones pues va a costar cerca del doble así que imaginaos el tema del mercado Leandro Paredes es un jugador que se formó en las categorías de Boca Juniors pasó por Italia donde se dio a conocer jugó en el Chievo, jugó en la Roma, jugó en el Empoli y acabó en el Zenit que el Zenit pagó 23 millones de euros por su traspaso y va a conseguir pues el doble con esta venta como se dice en Francia viene a sustituir a Rabiot yo creo que no, yo creo sinceramente que Rabiot es otro tipo de futbolista y viene más a sustituir a un Matuidi que se fue en verano y desde entonces no han conseguido conseguir ahí un reemplazo claro a cuando este jugador se marchó que ya ha llovido desde entonces y Rabiot seguramente va a acabar en el Barça si no al tiempo o sea que si no se va ya sacándole algún beneficio se va a ir gratis en junio de esta forma con el fichaje de Paredes se le va a dar una mayor libertad a Berratti que era algo que a mi parecer necesitaba ese futbolista italiano que ahora mismo se encuentra muy agobiado en ese centro del campo en el que las lesiones como siempre están haciendo Medianel y también abre la puerta un poco a los Celso que finalmente pueda marcharse al Betis la próxima temporada ya de forma definitiva en un forma de traspaso no ha seguido como está ahora el Betis estaría interesado en esa contratación y cerrarlo y bueno el fichaje de Leandro Paredes le da al Betis esa posibilidad e incluso de no tener que ficharlo a un precio tan desorbitado al tener ya el PSG en un jugador en esa posición pues bueno el vídeo va referente a esto Leandro Paredes es el fichaje oficial que va a tener el PSG me parece centro del campo quiero que me dejes tus impresiones abajo y meter una cosa nueva que es que podéis hacerme preguntas en los comentarios preguntas relativas a cualquier cosa que tengáis en duda acerca de fútbol o que te parece un fichaje tal esto o lo otro que te parecería esto pues esa clase de preguntas cogeré al del próximo vídeo dos comentarios de preguntas que me parezcan a mí interesantes o que sean muy votadas por el resto de usuarios y las responderé en directo en el vídeo sacando la persona que me ha hecho esa pregunta pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!